Rosario Jiménez Bustamante, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlaucan, en compañía del rector de la UAM Gustavo Urquiza Beltrán, así como de autoridades universitarias y del fiscal de Cuautla, Morelos, realizaron el corte del listón inaugural de la Sala de Juicios Orales y del Despacho Comunitario, en donde los estudiantes de la licenciatura en derecho podrán realizar prácticas que les ayude a perfeccionar sus habilidades jurídicas. Cabe destacar que durante estas ceremonias se entregaron reconocimientos a quienes participaron en la ejemplificación de una audiencia de control en la inauguración de la Sala de Juicios Orales para el nuevo Sistema de Justicia Adversarial, que se construyó en el edificio B que se localiza en la ciudad de Cuautla, donde toman clases los alumnos de los últimos semestres de Atlatlaucan. Sala de Juicios Orales